Muy buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas. Diputados presentes y diputados ausentes. Hay una bancada ausente aquí, pero bueno, también hablamos para ello. La semana pasada, la cadena transnacional de noticias, CNN, CNN, una vez más se equivoca, entre comillas, con respecto a Venezuela. Esta cadena, mientras su corresponsal transmitía las actividades en mercados del Estado de Aragua, en los caracteres aparecía escrita la frase saqueos en Venezuela. Esa frase permaneció allí el tiempo suficiente para llegar a los televidentes que en ese momento sintonizaban esa cadena de información para ser retomada por las redes sociales y ser retransmitida por todo el mundo. Una vez que se hace la denuncia de esa mentira, de esa infamia, una más, de CNN contra la República Bolivariana de Venezuela y el gobernador del Estado de Aragua, Tarek El-Aizami, denuncia esta manipulación de la información, posteriormente la cadena CNN publica un comunicado en el que ofrece disculpas por lo que ellos consideraron un error. Es frecuente que esta gran cadena de información cometa este tipo de errores, sobre todo cuando se refiere a los países de América Latina, a los países del tercer mundo. CNN es una cadena privilegiada por el Departamento de Estado y por el Pentágono de los Estados Unidos. En las guerras de invasión, cuando otras corporaciones mediáticas no se les permite estar en los frentes de batalla, CNN con el uniforme del Ejército de los Estados Unidos está presente y tiene información privilegiada. La larga trayectoria que tiene como cadena informativa hacen dudar que se puedan cometer este tipo de errores. su corresponsal aquí en Venezuela no transmitió que había saqueo en nuestro país. Mientras ella hablaba, en los caracteres en pantalla aparecía la frase saqueo en Venezuela. Todo esto realmente conforma una coartada que sería perfecta si los venezolanos fuésemos estúpidos. Ahora sale el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela pidiendo protección para la corresponsal de CNN. En vez de pedir protección para el pueblo venezolano que se cumpla con el derecho que la Constitución le consagra al pueblo de Venezuela de recibir una información veraz, veraz y oportuna pide protección para quien cometa la infracción. Lo pide para la reportera, no lo pide para el canal pero es la reportera de esta cadena de televisión. Ciertamente nosotros también podríamos pedir protección para ella de parte de sus patronos de parte de la corporación porque mientras ella hablaba fue la corporación la que puso a Dreddy en forma calculada un texto escrito. No es el error que se comete cuando se está transmitiendo en vivo una información y al calor de los acontecimientos usted puede decir algunas cosas que se le escapan. Esto fue escrito. Esto apareció allí en la pantalla y permaneció el tiempo suficiente para que esa mentira corriera por el mundo. Los venezolanos tenemos experiencia como en situaciones de crisis o en situaciones difíciles se lanzan este tipo de globos de ensayo de sondas de información dirigida buscando un efecto y el efecto que se buscaba compatriota en este caso era provocar los saqueos y forma parte de la guerra económica y la guerra mediática en contra de Venezuela cuando se empieza primero no sólo a provocar escasez o a acaparar sino que eso va acompañado de políticas informativas de distorsión de manipulación de la población de las necesidades de un pueblo para entonces provocar este tipo de situaciones lo hicieron en el estado Bolívar en San Feli y lo hacen ahora acompañado nada menos que por una transnacional de la información esto se parece mucho y ha aparecido no sólo en la novela de Isabel Allende de la situación que vive Venezuela con la que vivió el Chile de Salvador Allende por cierto que por estos días el dueño de un periódico el más poderoso de Chile el Mercurio acaba de ser sancionado por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodista de Chile y lo sancionan por el tipo de información CNN que él transmitió en su periódico que él divulgó durante el gobierno de Salvador Allende cuando se escondieron los productos cuando se provocó escasez y cuando luego entró el Mercurio para agitar a la población y en el caso específico provocó la detención de Ciudadanos el Mercurio provocó la tortura de hombres y mujeres de jóvenes y en muchos casos la muerte de algunos de ellos que han sido ahora revisados por el Colegio de Periodistas de ese país y el director y dueño del Mercurio el señor Agustín Edwin acaba de ser expulsado de ese gremio periodístico por mentir por difamar por provocar el dolor y la muerte a los jóvenes a las mujeres y a los hombres de aquel Chile de aquel Chile que buscó su propio destino que buscó nuevos rumbos bajo la conducción del presidente Martín Salvador Allende yo traigo esto a colación para dar la dimensión de lo que significa este tipo de información cuando se utilizan en países a los que previamente se les ha provocado situaciones políticas nosotros venimos del año 2014 cuando este país se le quiso incendiar por los cuatro costados hubo 43 muertos se provocaron todos tipos de guarimbas y en ese momento 80 diarios los más poderosos de América Latina se confaularon para que ese incendio de las guarimbas se alimentara y no se apagara más se apagó lo apagó el pueblo de Venezuela lo apagó la fuerza armada bolivariana apagaron ese incendio y ahora CNN quiere nuevamente utilizando la mentira convertir la información periodística en el combustible para nuevamente provocar violencia para nuevamente incendiar a este país para nuevamente atizar la guarimba y la muerte en un escenario electoral ese es el contexto en el que se da este tipo de información de CNN que no es que ha sido denunciado no es exclusivo de Venezuela que ha sido denunciado por Evo Morales en Bolivia que ha sido denunciado por Rafael Correa en el Ecuador que ha sido denunciado por Daniel Ortega en Nicaragua y en todos los países progresistas de América Latina en todos los países que no están bajo los valores del señor Donald Trump del racismo y de la hegemonía del imperialismo CNN los ataca y luego dobla la servil y dice me disculpan compatriota cuando el tipo de información como el que lanzó la semana pasada CNN en contra de Venezuela sale eso es como eso es una vieja imagen del periodismo clásico mentira que se lanza a través de un medio de comunicación es como el agua derramada en la arena usted puede recogerla como le dé la gana esa agua quedó derramada y sus huellas quedarán allí y eso es lo que intentó hacer esta gran corporación transnacional de la información que CNN en contra de la República Bolivariana de Venezuela es una campaña sistemática contra este país contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra sus instituciones contra su fuerza armada y contra el pueblo venezolano en general dar al traste con un proceso profundo de cambio de transformación y con un proceso de dignificación y de integración de América Latina eso es lo que nosotros venimos a denunciar aquí venimos a proponerle un proyecto de acuerdo para rechazar la mentira para rechazar la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y para decirle a CNN que no pasarán en nuestro país y que aquí va a prevalecer la verdad que va a ser el norte de la revolución bolivariana en este país por eso nosotros proponemos compatriotas este proyecto de acuerdo que le pedimos al señor secretario que le dé lectura muchas gracias la asamblea nacional de la República Bolivariana de Venezuela como vocera del pueblo soberano proyecto de acuerdo en repudio a la estrategia de guerra sucia del canal de televisión CNN en su campaña desestabilizadora contra el pueblo venezolano en el marco de una estrategia insurreccional continuada considerando que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general la prevenencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político considerando que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 57 garantiza a toda persona el derecho a expresar libremente sus pensamientos sus ideas u opiniones de viva voz por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión a la vez que prohíbe el anonimato la propaganda de guerra los mensajes discriminatorios considerando que el día 6 de agosto la cadena televisiva CNN lanza sobre Venezuela y justifica por la vía del error humano de la equivocación su línea editorial dirigida a atentar contra la paz del pueblo venezolano y que se trata de una campaña orquestada criminal terrorista que usa el recurso audiovisual para engañar e incitar a la violencia considerando que la cadena televisiva CNN en su edición del jueves 6 de agosto lanzó nuevamente una información falsa sobre Venezuela en la cual reseñó sin asidero alguno en la realidad de varios establecimientos de alimentos ubicados en los estados Aragua y Carabobo que estaban siendo saqueados considerando que más recientemente en el mes de septiembre del año 2014 CNN también se equivocó tratando de imponer una matriz de alarma de guerra psicológica señalando que se estaban produciendo en los estados Maracay y Aragua muerte por un virus que podría ser ébola acuerda primero denunciar como propaganda de guerra lo difundido por la cadena informativa CNN el día 6 de agosto pasado por cuanto recurre a un supuesto error humano para justificar su línea editorial segundo segundo exhortar a la fiscalía general de la república y a los órganos de justicia a hacer cumplir la constitución y las leyes de la república tercero acompañar acompañar al gobierno bolivariano y a nuestro presidente orrero Nicolás Maduro todas las acciones que tenga bien emprender en defensa de nuestro pueblo y el derecho que tenemos todas y todos los venezolanos a vivir en paz sin injerencia extranjera y siempre apegados a nuestra carta magna como norma suprema dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela a los 11 días del mes de agosto de 2015 año 205 de la independencia 156 de la federación y 16 de la revolución bolivariana Diosdado Cabello Rondón presidente de la asamblea nacional Elvis Amoroso primer vicepresidente Tania Díaz segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario Elvis Junior y Drobo subsecretario es todo presidente Elvis Amoroso gracias secretario tiene la palabra el diputado Pizarro saludos junto